Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Buen día a todas y todos. El Buró Político, en su reunión del día de hoy, lunes 26 de agosto del 2024, produjo la siguiente declaración. El Partido Comunista de Venezuela denuncia conspiración de los poderes constituidos contra la Constitución y la soberanía popular. El Partido Comunista de Venezuela, PSB, considera que la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que convalida los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, es una nueva demostración de la existencia de una conspiración urdida desde las altas esferas del poder político y económico contra la Constitución y la soberanía popular e impresada en el voto, tal como lo establece el artículo 5 de la Carta Magna, que dice lo siguiente. Abre comillas. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Cierra comillas, final de la cita. Hemos sido testigos de una confabulación de los poderes públicos, controlados abiertamente por la cúpula del gobierno PESUT, para armar un tinglado de complicidades que, mediante procesos pseudolegales, impiden el acceso público a los resultados impresos en las actas de escrutinio y a las cajas donde está resguardado el voto físico de cada elector. La sala electoral del TCJ no solo usurpó competencias constitucionales del CNE, sino que además realizó, entre comillas, un proceso de peritaje con supuestos expertos nacionales e internacionales que no han sido públicamente identificados. Cuestión que impide dar fe pública de su profesionalismo y destrezas técnicas y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado. La sentencia de la sala electoral era previsible. Son conocidas las actuaciones del TCJ que evidencian su absoluta subordinación al poder ejecutivo a el hacerse parte de ilegales procesos de criminalización y judicialización de luchas de la clase trabajadora, de activistas sindicales, políticos y sociales, así como de la intervención de las direcciones de los partidos políticos para entregárselas a mercenarios al servicio del gobierno Pesú. No obstante, este nuevo fallo supera otras aberraciones judiciales previas, pues lejos de ofrecer una solución a la grave crisis política que atraviesa el país, agudice el estado de incertidumbre y aumenta las dudas razonables sobre los resultados del proceso electoral con escrutinios que no pueden ser cotejados con las actas emitidas por las máquinas electorales y que poseen las organizaciones políticas participantes. A esto le tema la cúpula en el poder, a que una vez publicados por el CNE los resultados desglosados mesa por mesa se puedan contrastar con las actas de escrutinio en manos de decenas de miles de venezolanas y venezolanos que participaron como testigos desde los partidos políticos. Y si hubiera inconsistencias, proceder con base a la Constitución y la ley a impugnar los resultados y así obligar a un verdadero juicio. Para avistar este proceso, incautar las actas de escrutinio en poder de los partidos y sus testigos, impedir su posterior utilización como elemento probatorio de convalidar los resultados no creíbles dado por el presidente del CNE, se organizó la parodia ante la Sala Electoral, que, de no ser rectificada por la Sala Constitucional del TCJ, puede abrirle las puertas a una época de mayor inestabilidad social y política en Venezuela. Con este pronunciamiento de la Sala Electoral queda claro para el país que el CNE no cumplió con sus funciones, como lo establece el artículo 293 de la Constitución, al no publicar los resultados desglosados por mesa y al suspender las auditorías posteriores, como la de Telecomunicaciones Fase 2, Verificación Ciudadana Fase 2 y Datos Electorales Fase 2, procesos que eran esenciales para verificar la transparencia del proceso e incluso para determinar si hubo un hackeo, como se ha alegado. De tal modo que, desde el PSB, demandamos hasta el Ministerio Público que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del órgano electoral y las responsabilidades personales de los rectores principales y suplentes del CNE. Ante este conjunto de irregularidades que revista el proceso contencioso electoral, el PSB evalúa solicitar un recurso de amparo por violaciones a intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del PSJ, así como acompañar otras acciones jurídicas y políticas, como las propuestas por el Frente Democrático Popular FDP, del cual somos parte, y por nuestro candidato presidencial, Enrique Márquez, para garantizar el respeto a la soberanía popular y la restitución del Estado de Derecho. Condenamos que la sentencia de la Sala Constitucional del PSJ sea utilizada como justificación para ampliar la represión contra nuestro pueblo, la persecución y los despidos en centro de trabajo, la criminalización y judicialización del movimiento popular, así como de las organizaciones políticas, sociales y sus militantes. Además, es repudiable desde todo punto de vista que altos gerantes de la cúpula gobierno PESUR, como Jorge Rodrigo y Jordado Cabello, invoquen esta sentencia para condicionar de manera ilegal e inconstitucional la participación de los actores políticos en los venideros procesos electorales. Rechazamos las violaciones a los derechos humanos y exigimos al gobierno de Nicolás Maduro que libere a los cientos de manifestantes provenientes en sus mayorías de sectores populares que han sido detenidos y sometidos a procedimientos violatorios del debido proceso al ser acusados sin fundamento alguno de terrorismo. Desde el PSB exigimos una vez más que se publiquen los resultados desglosados y no solo los resultados generales como sentenció la sala electoral del TCJ. Que se permita la realización de la auditoría ciudadana de cada una de estas cajas y el conteo de las papeletas de votación. Solo así será posible despejar las dudas con nuestro pueblo y no defraudar la voluntad popular expresada a través del voto. El PSB reitera su firme rechazo a escenarios al margen de la Constitución. La salida a la presente crisis debe ocurrir sin la intervención de potencias extranjeras alguna y con el protagonismo del pueblo venezolano en particular de su clase trabajadora. Como destacamento de vanguardia la militancia comunista seguirá en pie sumando fuerzas y organizando luchas para defender la plena vigencia de la Constitución y de la soberanía popular. Juro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela Caracas 26 de agosto de 2024 Seguimos en pie sumando fuerzas organizando luchas.